En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En esta luz del nuevo día, que me concedes, oh Señor, dame mi parte de alegría y haz que consigas ser mejor. Dicho soy yo si al fin del día, un odio menos llevo en mí, si una luz más mis pasos guía, y si un error más yo extinguí. Que cada tumbo en el sendero, me vaya haciendo conocer, cada pedrusco traicionero, que mi ojo ruino supo ver. Que ame a los seres este día, que a todo trance ame la luz, que ame mi gozo y mi agonía, que ame el amor y ame la cruz. Amén. Te alabo y te entrego este día, para que me permitas vivir. Te entrego mi corazón, para que obres grandes cosas en mí. Tú conoces cuán grande es mi confianza en ti. Sabes todo lo que mi corazón espera en ti. Gracias, porque siempre que te he necesitado, has estado ahí para mí. Para extender tu mano y levantarme. Porque a pesar de las pruebas, tú has permanecido firme. Me das ánimo para entender que los problemas son parte de la vida, y que estando junto a ti, se hacen más ligeros. Quiero poner en tus manos todos mis miedos. Todos aquellos temores que me paralizan frente a ciertas situaciones de la vida. No quiero que los miedos me desanimen, ni me hagan sentir inseguro. Tengo la plena seguridad, de que siempre hay un motivo por el cual pasen las cosas. Todo tiene su razón de ser en ti. Gracias, porque siento tu presencia en mi vida, y eso es algo que no estoy dispuesto a cambiar por nada. ¿Qué sería de mí sin ti, Señor? Te necesito. Por eso no dudo del poder de esta oración. Quiero seguirte, mi Señor, con todas mis fuerzas. No quiero dejar que las cosas del mundo me roben la atención. Quiero mirarte siempre a ti. Te amo y eres todo lo que necesito para ser feliz. Espero en ti, para no dejarme vencer por las dificultades. Eres a quien debo buscar en cada momento de mi vida. Eres lo que está por venir a mi vida. Eres lo que seré poco a poco para tu gloria. Eres todo lo que amo. Gracias porque me escuchas y actúas en mi corazón. Dame la fuerza para entender que si estoy contigo no debo de temer a nada. Bendito y alabado seas por todo el bien que me haces en la vida. Me entrego por completo a ti y te pido que me llenes de tu paz. Quiero que me moldees, para que hagas de mí lo que tú quieras. Lo mejor que me puede pasar es hacer tu voluntad, Señor. No permitas, mi Dios, que nada ni nadie me haga dudar de tu presencia a mi lado. Gracias por cada situación en la que me hablas a través de mis experiencias y me das la oportunidad de vivir mi fe. Gracias, Señor, porque puedo entender que la vida no puede estar basada en miedos e inseguridades, sino que tiene que estar edificada sobre la confianza en ti que nunca me defraudas. No dejes que me falte tu amor y tu fuerza. No permitas que mi imprudencia y desespero eche a perder los planes que tú tienes para mí. Ayúdame a esforzarme, a no desanimarme y a entender que si me equivoco debo aprender, corregir y seguir viviendo, con la seguridad que tú estás siempre conmigo y me ayudas a ser cada día mejor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos, porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos. Mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro de Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso. Para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre, Señor en toda la tierra. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás por el pecado me aparte de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia angélica, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto, y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saluda Jesús Flores Ortega, seminarista y por gracia de Dios futuro sacerdote. Que tengas un excelente día. Gracias. 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 Gracias.